Hola amigos y amigas del informativo desde la U, estamos en la Universidad de Costa Rica para traerles las actividades de esta semana. Les contamos de primero que la Facultad de Odontología ya tiene abierto la atención de pacientes para tratamientos dentales. En esta oportunidad está abierto para niños, niñas y adolescentes. Tienen que visitar la clínica del posgrado en odontopediatría que está ubicado en el sótano de la Facultad de Odontología. Esto es a partir del lunes 21 de julio, ya está activo y es de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 de la tarde a 3 y 30. Para más información pueden llamar al 2511-5486. Ahora les comento que el Instituto de Investigaciones en Educación, que pertenece a la Facultad de Educación de la UCR, organiza para el jueves 31 de julio la conferencia La Universidad como debiera ser. Esto va a ser a las 2 de la tarde en el mini auditorio del Instituto en Investigaciones de Educación. La doctora Alejandra Boni Aristizábal de la Universidad Politécnica de Valencia es la que estará a cargo de la conferencia. Para más información pueden llamar al 2511-1412. Las y los invitamos para que nos acompañen en esta actividad. Ahora, amigos y amigas del informativo desde la U, necesito que apunten a esta actividad en agenda, porque es el viernes 8 de agosto a las 10 de la mañana en la sala de sesiones del Instituto de Investigaciones en Salud. Es la conferencia prueba de VIH, la utilizan quienes más la necesitan. Va a estar a cargo de la doctora Carolina Santa María Ulloa y es organizada por la Vicerrectoría de Investigación y el INISA. Para más información ustedes pueden llamar al 2511-3050. Estas son las actividades que les tenemos desde la Universidad de Costa Rica. Esperamos que nos acompañen.